El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizboi, actuó como anfitrión en esta iniciativa que comparte con la Fundación Santa María Polo. Participaron los alcaldes de Jimena de la Frontera, Guillermo Ruiz y de Castellar Juan Casanova, así como la alcaldesa de la Hela del Tesorillo, Belén Jarillo. También asistió el teniente de alcaldes delegado del Valle del Guadiaro, Juan Roca. Además, se contó con representantes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de la Agencia de Idea de la Junta de Andalucía, de la Federación Andaluza de Polo y de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Al finalizar la reunión, el primer edil sanroqueño destacó la labor de la Fundación Santa María Polo y mostró su deseo de poder contar con la buena voluntad de todas las administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía, para que San Roque y todo el campo de Gibraltar se conviertan en un destino turístico permanente del mundo del polo, ya que podría ser un motor importante de riqueza para la zona y, sobre todo, de creación de empleo. Bueno, pues una mesa de trabajo en la que se han sumado los ayuntamientos que colindan con el Valle del Guadiaro, nuestro ayuntamiento, el de San Roque, han estado presentes también el de Jimena y el de Castellar, también la representación de la entidad local autónoma de San Martín del Tesorillo, donde hemos tenido también una representación de la Federación Andaluza de Polo, una representación también de la Confederación de Empresarios de Andalucía y, sobre todo, la Fundación Santa María Polo Club, que nos ayuda y que nos hace los estudios que nos detallan cuáles son las potencialidades que tiene este distrito del Guadiaro, que pudiera definirse como un distrito equino, con destino para esos suelos no urbanizables, donde poder ubicar en esta zona a importantes clubes deportivos del mundo del polo que generen actividad, que generen riqueza, como ya ocurre con los seis clubes que ya están instalados. Quisiéramos tener toda la buena voluntad de todas las administraciones, muy especialmente de la Junta de Andalucía, para colaborar en que San Roque, el campo de Jimena Altar, se convierta en un destino turístico permanente de lo que es el mundo del polo, que pudiera competir al nivel de las otras dos instalaciones más importantes de este deporte, que están en Estados Unidos, en Palm Beach, que están en Argentina, y que yo creo que San Roque reúne la posición estratégica y el clima para que esta actividad se asiente en nuestro municipio de una vez por todas, que cuente con el apoyo de todos los presentes, que nos siga abriendo caminos y que permita que el polo, aparte de ser un deporte atractivo, sea un motor importante de riqueza para el municipio, para la comarca, el campo de Jimena Altar y lo que es más importante, un motor de creación de empleo. La reunión comenzó con una exposición de los datos de dos informes elaborados a instancias de la Fundación Santa María Polo, en el que se analizan los dos distritos ecuestres que existen en la actualidad, en Pilar, Argentina, y Wellington, Florida, Estados Unidos. En esos estudios también se describen las potencialidades de la Vega del Guadiaro, así como sus carencias, a la hora de convertirse en esa tercera zona internacional que se está intentando potenciar. La conclusión es que la Vega del Guadiaro cumple con las tres características básicas para lograr este objetivo, un clima idóneo, infraestructuras turísticas de primer nivel y la cultura del caballo propia de Andalucía.